He aceptado dormir sobre tu almohada, sobre tu calma Tú decidiste tener cabello mío en tus mañanas Y para siempre será esa mirada que me quita el hablar Yo te pregunto por qué, entre lo creado, escogiste mis manos Estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa más Solo quiero escucharte una vez más Hey, estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa más Solo quiero escucharte una vez más Solo quiero escucharte Cuando agoniza la luz Entra en lo oscuro, tu belleza domina Eres la esperanza Cuando los rostros están hechos de noche Estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa más Solo quiero escucharte una vez más Él, estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa más Todo lo esperado no importa más Solo quiero escucharte una vez más Solo quiero escucharte Él, estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa Estás tú, estás tú y los cielos caen al mar Todo lo esperado no importa más Todo lo esperado no importa más Solo quiero escucharte una vez más Solo quiero escucharte Una vez más Una vez más Solo quiero escucharte Un oído Creo que un saludo Quierda más Un oído Bueno